Que al lograr ya el rato del día sábado no podemos tampoco prevenir, aquí no hay nada que prevenir, es que hay que, se viene un clásico como contrario de llamo y tenemos que ir con todo, y más que en casa y aquí siempre ha sido la cocina de cerrar y cerrar con todo, y quedamos de punto sobre la mesa y los nueve puntos vamos a ir a buscarlo, sin dejar nada más en el camino. Como dice Machado, no podemos relajarnos, sabemos que somos un equipo grande, que no podemos darnos el lujo de decir, ya estamos clasificados, ya estamos primero, vamos a jugar este partido como si fuera un entrenamiento, tenemos que ganar y así lo vamos a hacer hasta el último partido que jugué.